¿Cómo están ustedes? Buenas noches. No, no bien nosotros. Claro, eso te digo, eso te iba a decir. Estás como muy arriba, estás poniéndole buena onda, pero has tenido una tarde terrible. Sí. Contanos qué pasó. Sí, un desastre, chicos, un desastre. Tenemos, tenemos una, nosotros, la gente de la zona, especialmente de la Avenida Los Cóndores, de Chacrita. Problemas gravísimos que ya vienen de año, que venimos reclamando. Muchísima, muchísima agua en el Arroyo El Salto, en el Arroyo Seco que cae sobre también la Avenida Los Cóndores. Ha llovido muchísimo. En mi caso particular, yo tengo un hospedaje, se me metió el agua adentro, sí. Eso te iba a decir, que llegaste y estaba todo inundado, estabas adentro cuando empezó a meterse el agua. ¿Cómo lo viviste? No, 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 yo estoy adentro, estoy al pie de la calle y a 30 metros está el Arroyo El Salto. Y bueno, nosotros como conocedores de la zona, conocemos cuando va a llover fuerte, va a llover creciente, porque hay un cerro que se llama el Cerro de las Cabras, y cuando ese Cerro de las Cabras se tapa, es porque está lloviendo muchísimo arriba. Y ahí baja muchísima agua por el Arroyo El Salto y por un arroyo seco que está 300 metros más abajo, que eso es lo que inunda todo lo que es la Avenida de Los Cóndores. Y más allá de que vieron o previeron esto, ¿te imaginaste que iba a ser de semejante dimensión, hasta inundarse, hasta meterse el agua adentro de tu vivienda, de tu propiedad? Sí, Gisela, lamentablemente sí. Sí, porque yo soy nacido, criado acá en la zona, te vuelvo a recalcar, tengo un pequeño negocio y ya lo viví el 13 de febrero de 1970, yo tenía 12 años cuando fue la inundación grande que se comió todo el río y se llevó la calle, se llevó auto, se llevó todo lo que había. Y bueno, ¿qué pasa? El problema es que la gente de gobierno y a quién corresponde, perdónenme, pero tengo una bronca terrible, porque no hacen absolutamente nada, venimos año tras año pidiendo para que encaucen los arroyos, pidiendo para que coloquen los gaviones, que los gaviones son los que contienen todo, para que el agua no se venga a nuestra vivienda, que no se venga a las calles, y no hacen absolutamente nada. Perdón, José, ¿qué es lo que hay que colocar? Perdón, mi ignorancia, exactamente, ¿qué es lo que hay que poner ahí para que no te llegue el agua? Lo que hay que colocar son los gaviones, son telas que van dentro, van piedra. Entonces, ¿qué sucede? El agua cuando golpea en los cerros, que se vienen para el lado nuestro, entonces el agua golpea y sigue su curso. ¿Qué pasa? No sé por qué motivo, en su momento, sacaron los gaviones. Entonces, todo lo que hay es tierra movida. Entonces, viene la creciente, y al ser agua movida, perdón, tierra movida, el agua empieza a comer, a comer, y se lleva todo. Entonces, esa es la solución. Segundo, que la dirección hidráulica tiene que encauzar los ríos, para que el agua baje. Entonces, es cosa que nunca, hace un año que lo estamos pidiendo por favor, y no hacen absolutamente nada. Quizás sea esta entonces la oportunidad para visibilizar, como vos decías, te entró el agua en un lugar donde realmente también es tu fuente de ingreso, es tu trabajo, y ahora lo que ocasiona también esto, limpiar, reacomodar. Plata, plata. Claro, y arreglar cosas que se hayan perjudicado. ¿Es mucho lo que se perjudicó? Imagínense, perdón, imagínense, chicos, ustedes pasaron ese video, la calle, iba llena de agua, de bote a bote. Claro. Después, quedó el desastre de tierra, piedra, pasan los autos, las piedras que pegan en las cubiertas, y por ejemplo, me pegó una en un vidrio de mi casa, una persona que está afuera, le pega en la cabeza, en algo, es un desastre. Sí, es peligroso, por donde se lo mire. Es peligroso por donde se lo mire. Es un patio que se me llenó de agua, chico. Entonces, esto ya, que perdónenme, pero no hablen la gente de gobierno, que no hablen de turismo en Potrerillo, si no hacen absolutamente nada. El tema aluvional, no han hecho absolutamente nada, y por eso queremos que de una vez por todas se pongan las pilas, y la gente venga y hagan algo. La gente acá en la zona de la Avenida de los Cóndores, estamos todos, todos inundados por la fuerte crecida, chico. Bueno, esto está bueno, ¿no? Está justo esta oportunidad para poder visibilizar esto, y gracias por abrirnos las puertas de tu casa, por contarnos la situación allí, y ojalá se puedan llegar a hacer todas las obras que se necesitan para que esto no vuelva a ocurrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!